¿Estamos en el Santuario del Gauchito Gil más importante de Buenos Aires? Sí, sí. En el Santuario Nacional del Gauchito Gil de Alejandro Coro. Y vos sos el guardián del Gauchito Gil. El término para mí sería ese, el guardián del Gauchito Gil. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso, una promesa. ¿Qué te pasó? Cáncer, a los 28 años. ¿Y cómo te acercaste al gauchito? No me acerqué, me llevaron de prepu. Entonces me ponen una camilla y la persona que estaba ahí, que representaba al Gauchito en ese tiempo, me pregunta si creía, le dije que no. En ese momento le dice, ¿te puedo hacer una oración? Entonces le dije, ¿qué es una oración? Una imposición de mano, si vos creías. Lo único que tenés que hacer es una promesa. ¿Y mi promesa cuál fue? ¿Cuál? Yo no creo, pero si se me va el dolor, el tiempo que me quede vida había venido que sea. A limpiar yo era comerciante. Voy a venir a limpiar, voy a venir a ayudarte en lo que sea. Así tuve tres años con él. Yo desde ese tiempo, recién me había separado. Tres años. Y yo veía sanaciones y gente que se sanaba. Y yo decía, pero, ¿esto qué es? ¿Cómo se sana? Entonces dije, bueno, voy a poner, averiguar realmente quién era el gauchito aquí. Y todo esto, ¿cómo funciona? Y esto es a pulmón. Se fue haciendo, son partes que se van haciendo. Cada evento, cada festival, se recauda y se va poniendo acá. Se va agrandando, se va dando mejoras para la gente. ¿Y esto qué es? Y porque acá conviene mucha, mucha gente. Cuando encienden velas, allá adentro, no se puede estar, es como un horno. Entonces, este es los ocho de cada mes, ¿no? Entonces, hicimos acá afuera para que la gente pueda estar en la imagen del gaucho y pueda aprender. Y allá está una cruz y la imagen del gaucho grande. ¿Por qué también están los cigarrillos, el vino? Por el tema que te decía, hay gente, por ejemplo, que dice, si dejo de fumar, te voy a llevar y le traen. Y si dejo de tomar y cosas que saben que le hace mal, pero que son vicios por eso. Entonces dice, bueno, yo durante el año te voy a llevar una botella de vino que tomaba, por ejemplo. Y tiene una enfermedad grave. A donde está la tumba se conoce como la Cruz Gil. No es este santuario, porque está solamente la cruz. De él lo único que se sabe, la persona que lo mandó, que lo recapitó. Después vino y hizo una cruz para que descarse su alma porque se había equivocado. Entonces lo que se venera es la cruz, porque la imagen no pudo haber, una imagen muy real. Y acá los files dejan sus rosarios. Ah, rosarios, cintas. A veces cuando estoy un poquito medio mal, por diferentes cosas que a veces no se le da a la gente, ¿no? Vengo a mi arrodillo a pedirle. Y vos sabés que yo le veo gestos, o gestos serios, o gestos de risa. Rubén, este es el altar principal. Sí, sí. Es diferente la imagen porque aquella tiene su historia. Entonces la gente mayormente conoce esta imagen. ¿Qué hay allá? Y esta es una leyenda muy popular. San la Muerte, que es San Justo, se llamaba. Pertenece a los monjes de la congregación de San Benito. Lo asocian propiamente con la muerte, que le pedía a él para que lo protegiera. ¿Qué significa para vos el gauchito ágil? Y, no sé, lo que yo no contaba en mi vida y lo principal, hasta que diga adiós, bueno, basta. Venerarlo y cuidarlo supone entregarle tu vida. Total, total. Desde el confienzo al final, desde la mañana a la noche. ¿Y vos vivís acá? Yo vivo acá, sí. Acá porque tengo que cuidar a él. O sea, mi promesa es estar con él. En este caso, estamos con esta imagen. Donde esté, tengo que estar yo. Por más que tenga posibilidades y me han invitado, y no, 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 yo tengo que estar acá.